Van a tener todos los productos que componen nuestra canasta básica, principalmente los productos que se consumen en estas fiestas de fin de año. Con la participación de diversos microempresarios, se llevó a cabo Feria de Alimentos en las instalaciones del edificio 520 de Clayton de la Caja de Seguro Social. Es una muy buena oportunidad para todas las personas que tenemos un pequeño o mediano negocio de exponer nuestros productos en beneficio de todos aquí en la Caja de Seguro Social. Veo que la persona se da cita a aprovechar los buenos precios que tenemos de los mariscos. Que le da la oportunidad al pequeño empresario a ofrecerle el producto a los empleados a bajos precios. Apenitas, como quien dice, estamos recuperándonos, pero confiemos en Dios que todo se va a mejorar. Espectacular. Gracias a Dios existe esta oportunidad. Se contó con la venta de productos para la cena navideña a precios accesibles. Ya compré el jamón. Barato. Porque son productos buenos y económicos. Ya que salimos a las 3 y media, no tenemos tiempo para comprar esto y veo que todo está accesible. Aquí llevo tortillas, que la masa es muy buena. Excelente, porque muchas veces no tenemos el tiempo necesario para poder asistir al mercado. Gracias a los que hacen posible esta feria por pensar en todos nosotros los funcionarios. Caja de Seguro Social. 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 Gracias.